Chucho Ponce Chucho Ponce Quiereme, sin ti no puedo vivir Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo No quiero que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Sentación Latina Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Me quiero que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Me quiero que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Y el rey de la cumbia El sonido San Miguel Arcángel Esteban Pastora Y esto va para Rigo Estar En Nueva York Saquicela Y Andrés Cerrey ¡Wepa!